No pretendo hacer un cuento, ni decir que me atormento, solo quiero que comprendas que te quiero y que me muero. Una peña más que merecida, el dúo Asicción tiene una trayectoria muy sólida dentro de lo que es la música, sobre todo tradicional cubana, es un dúo emblemático de la ciudad y tiene aquí su espacio de Osearme. Comenzamos este espacio que se llama de música y poesía, en el que hacemos casi todos los géneros de la música cubana y siempre traemos invitados a algún poeta de la ciudad. Cuando ellos no pueden participar, Francisco Blake es el conductor, es el que se encarga entonces de declamar los poemas. Hacemos poesía cubana, poesía latinoamericana y mucha música, no solo de estos tiempos, sino incluso música de antaño. Y hemos invitado a algunos boleristas, miembros de la unidad. No son todos los boleristas que hay en Cienfuego, Cienfuego tiene un grupo de personas muy dedicados a género, a excelentes artistas, pero bueno, lo hemos querido hacer con los miembros de nuestra asociación y es lo que va a pasar hoy aquí, en el espacio de la música y poesía dedicada al bolero. Si pudiera expresar, como este momento, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Lo hacemos dos veces al mes, los segundos y cuartos miércoles de cada mes. Y de esa forma le hemos dado una nueva vida a este espacio de la unidad que es tan bonito. ¿Qué puedo hacer, vida mía, si no hay solución? El bolero es un género nacido en Cuba. Es un género que ha proliferado por todo el mundo. Por Latinoamérica, fundamentalmente por España, también en Francia se hace bolero. Pero lo importante es que este género se mantenga vivo. No por gusto fue ya declarado patrimonio inmaterial. Lo que pasa es que el bolero es un género muy romántico, muy poético, donde hay desamor, amor. El bolero, yo diría que es vida. Es parte de la vida cotidiana del ser humano. Y en él expresa todos sus sentimientos. Para mí eso es el bolero, lo veo así, muy poético, muy romántico. Y este amor que se muere, porque tú no comprendes. Cómo es quererte tanto, lo que es llorar sin llanto, vivir de una esperanza. Y el amor que no vuelve.